Bienvenidos a un episodio de su serie favorita Poli Ronnie Como siempre, yo soy Poli Detrás de cámara está el gran El único, el incomparable Y al que le dicen Nido de pájaro Porque sin las pajas Se le caen los huevos ¡Fucking Ronnie! Y el día de hoy tendremos un programa Espectacular para ti Ven a compañeros y disfruta De esta potente marca Diseñada para generar en ti ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Que bueno, que bueno Me alegra que te vaya bien ¿Y eres de Chile? Sí Chile, po ¿De qué parte de Chile? De Santiago 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 Qué lindo, lindo Santiago Y el mito este Que a los chilenos le gustan mucho A los argentinos ¿Es real? Falso Falso Totalmente falso ¿Los argentinos son fome? No, a mí no me gusta el argentino Pero sí conozco personas Que han ido a Argentina Y claro, les agrada Pero yo no vi un caído a Argentina Así que no sé tampoco ¿Y los peruanos? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van de look? ¿De pinta? No sé, estaba solamente en Cusco Y normal 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 por no decir mal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien, muy bien No, no, ¿Cómo estás? Oh 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 Yes, yes ¿Qué es tu nombre? Maverick Maverick La team de básquetbol Oh, sí, sí Dallas Mavericks Sí, sí, sí Nice name, man Nice name Gracias, gracias ¿Y qué es tu? Nicole 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 Como Nicole Kidman ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué es tu? Jasmine Pero en español Jasmine Jasmine Como Jasmine The movie of Disney Yes Jasmine Jasmine Oh my God Oh 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 I'm Polly Polly Yeah Like from Like the pony The pony Polly Oh 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 Ok, ok ¿Y dónde estás, chicos? Filipinas 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 Oh my God Filipinas So beautiful Oh Oh Amigos, ¿Están bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien Muy bien Chegamos hoy acá La altura Malestar Un poco la cabeza Un poquito Echa un poquito Duele la cabeza Un poquito Duele la cabeza También El aire Cuando caminas Sí Si 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 hay falta de respiración ¿Vos se ayuda? Es claro Sopla como globiño Como un globiño Sí Para inflar de nuevo Voy a hacer Voy a intentar Voy a intentar ¿Con mi enamorada? ¿Con mi...? Mi esposa ¿Esposa? Mi mujer ¿Casados? Casados Oh, meu Desfelicitaciones Muchas gracias Amigo Amigo, si você quiere correr Ahora puede correr Ayudo Ahora Ayudo 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 Un, dos, tres Y Ah, yo me estoy casado Muy feliz Muy feliz ¿Cuánto tiempo has casado? Sálvame, salve Fome, los peruanos No, es que no conozco mucho tampoco Zapocu No, nunca Ya, eso es muy grosero Sí, mucho Mira que Allá nos decían acá a rato ¿De verdad? Pensamos que significaba amigo Zapocu Cuando decían ¿Qué querís, Zapocu? Me quiere mucho, mi amigo, loco Hi, ¿Cómo estás? ¿Estás teniendo un buen tiempo aquí en Cusco? Sí, es muy bonito Es muy bonito Me encanta Perú Sí, también Sí, sí, sí Y es muy frío Porque es muy frío Es muy frío Sí, es frío Es frío Es frío Sí, es frío Es frío Es frío Es frío Es frío No, no, no No, no, no Perú's food is better Oh, but your food is ugly Ugly Yeah Or compared to Peru Compared to Peru, Peru is better Peru is better Okay What is better on Netherlands than Peru? Proche croquette Proche croquette Beach ball Beach ball Beach baller Beach ball What is that? It sounds like a spell like It's meat Beach baller Fried meat On a pan Bread In a pan Oh, do you know Spanish? Yeah, a little bit A little bit Nice, nice, nice And do you like Peru? Yes Very much Very much I love it Okay, okay And do you like Peruvians? Yes Yes Very nice people Very nice people Would you kiss one Peruvian? He would kiss one Peruvian You would? Yes Two Peruvians Muy caliente Oh Amigo Tu muy caliente Maverick muy caliente Because you're from Filipinas Yeah And Filipinas is muy caliente Oh Because in Filipinas You have volcanoes, right? Si 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 And they boom A lot of times, right? Yeah In the year What was the last time A volcano booming in Filipinas? A few months ago A few months ago Oh my god How do you survive? We're in Hong Kong We're in Hong Kong We're going to stay in the family You, you let your family and your friends there to die along with the lava? Yeah Yeah, we say adios Oh Oh Filipinos muy loco Muy loco Muy loco, loco Bueno, intercambiamos jergas chilenas, te parece? Por ejemplo, en Perú se dice, en vez de déjame pensar, se dice la voy a cranear Se entiende Si? Si Pero en Chile no se dice No Okay Por ejemplo, si yo te digo, escúchame, te quiero invitar a salir No No, pero Tienes que decir, la voy a pensar Aunque sea Nunca, nunca tan fría, eh También queda fría en Chile Pero al menos craneala, no? Otra vez, otra vez Estoy casado, muchos, ya ni me acuerdo No me acuerdo Ah, no, nosotros dos años casados, pero juntos hace cuatro Cuatro ¿Qué es lo más difícil de estar casado? ¿Hay algo difícil o todo es color rosa? No, claro que hay cosas difíciles Yo creo que el tema de convivencia Hay que ceder para el otro siempre Ceder para vencer Si, claro Yo no quiero hacer eso, pero ella quiere, entonces vamos a hacer, vamos Dice que hay un truco Sí Hay un truco para matrimonio feliz Explícame, por favor El truco es una frase Solo tienes que decir a todo lo que ella diga Tens razón Es verdad Sí, sí, he estado recorriendo acá a Cusco Hemos ido a varias actividades, fuimos a Machu Picchu Ah, el Machu Picchu Sí Me has hecho acordar algo, o sea, sin afán de joder, no? Hace unos años hubo una noticia en el periódico De que vinieron unos amigos chilenos Y hicieron piche ahí en Machu Picchu Eso Escribieron Eso, yo me acordaba, pero no sabía dónde Sí, a cabo Fue acá en Machu Picchu Sí, sí, eso me acuerdo que lo habíamos comentado De que me acordaba, has visto la noticia No, pero aquí nos portamos bien Que con mucho respeto No hiciste piche No rayaste nada Solamente en el baño Solamente en el baño Y tampoco rayaste nada Pero no hay baño en Machu Picchu Sí, no, no, pero donde nos quedábamos ahí En los baños Sí, básicamente ¿Cómo hiciste Machu Picchu? ¿Ah? Machu Picchu en la piedrita, ma? No, no, o sea, de... Sí lo hizo, abuñero Siempre marcando ahí, bro Y también quiero enseñarte una frase típica de Perú Entonces puedes usarla cuando quieras Tengo muchas frases aquí Por ejemplo, esta Estás hablando huevadas 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 Estás hablando huevadas Estás hablando huevadas Estás hablando huevadas It means that you're talking nonsense stuff Nonsense Yeah, you're talking nonsense For example, if I told you Hey, did you know that ceviche is from Netherlands? Estás hablando huevadas 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 Near, near Let's try with you Let's try with you About Cusco It looks amazing I really love the places around Cusco actually Outside of the town Outside of the town Yeah, the nature is amazing The town sucks No, the town is beautiful No But Outside it's It's like a There is an entire city But outside the mountains and the nature It's lovely Lovely Okay, okay Yeah, I feel you I've visited those places too It makes you feel like if you were somewhere else on the world, right? Like another planet Yeah, definitely Connected with Mother Earth, Pachamama Do you have something weird on your body to show us? For example, I have like a tongue cut in half Look Oh wow Yeah, yeah Do you have something like that? Something strange in your body? I can do this Yeah, that's awesome, you know? Yeah, good ability One more time, Piu, one more time Okay, okay Yeah, nice, really nice Otra vez, otra vez Amia Soy peruano Y te quiero decir, Amia Que te quiero invitar a salir un día de estos porque eres muy guapa Lo voy a... Cranear? Pensar Cranear Cranear Ahora enséame una tu Jerga chilena Ericeco es como algo que es como muy bueno en lo que hace Ericeco? Si, así cuando te dicen Uy, que ericeco, que eres seco Es una persona que te esta diciendo a ti que eres muy bueno en lo que tu estas haciendo Así? Si, de repente piensan que seco es como un insulto pero no, en verdad es como algo bueno No, acá seco es que has estado, has estado humectado y te han secado Claro, ya obviamente también Ok What do you like the most about Cusco, about Peru? One thing Machu Picchu Machu Picchu The mountains Mountains Yeah, very nice I like the food The food is good, yeah Nice, nice, nice Cui 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 The Cui You like it? Yeah, it's good Yeah, it's good Yeah, it's good Very good Nice, I'm going to give you one is it true question I'm going to say one premise and you have to say if you believe it's true or is it false, ok? Ok Ok Is it true that in Peru, Peruvians grab guinea pigs, they pass all over their bodies, all over their bodies Then they throw it away to get rid of the bad luck? Is it true? For one million dollars Oh! 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 One million dollars soles? One million dollars soles Soles, soles, soles Soles, soles, soles Vanilla y chocolate Vanilla y chocolate Vanilla y chocolate Si, bellisimos Ahora vamos a chilesar esos apodos Si, aquí en Perú no tenemos mucho vanilla y chocolate Más que nada hay cacao y cacao No mucho vanilla y chocolate, ok? Porque te metieron una buena secada, pero no? Estuviste mojado y te secaron Obviamente eso sí Entonces ahí viene la pregunta Amiga Tu que, una sincera opinión, nada influenciada por mi Que opinas de mi, de yo haciendo mi trabajo? Que eri seco Eri seco po! Eri seco po! Toda la vida po! Siempre po! Bueno, eso era todo lo que quería escuchar Ya, muchas gracias Que te vaya excelente Gracias Que te vaya muy lindo Que la pases muy bien en Perú Que te, que la pase, no, como se dice? Bacan Bacan, no tienen otra No, Bacan es como lo más que se usa Acá se dice piola, que la pases bacan, piola, chévere, pulenta, paja Ah, pulenta también Paja Paja no, allá paja Paja, que es paja allá? Paja es cuando alguien está como aburrido Por ejemplo, tengo ganas de salir Pero después, al último momento ah, me dio paja Te dio paja Entonces no sales Ok, ok Como que te aburriste, como que eso, flojero Acá también antes de salir, también estás paja Pero... Otra paja Antes de salir una paja Antes de salir una paja Allá también me imagino Sí, estoy Bueno Justo voy a salir Vamos a turnar pa Vamos a parar, loco Pará que me emocioné Me fui de avance Me fui de avance ¿Estás hablando Who amas? Who are badass? Sí, sí, sí Por ejemplo ¿Sabes que aquí en Perú Las personas son más grises Que en el Néterland ¿Estás hablando Who are badass? Sí Sí Sí, chicos Porque eso no es verdad No, no, no Ok Ustedes son más grises Tienes el poder de las frases de Perú Tienen el poder Usan el poder Sí, sí Y la próxima vez que alguien te pregunta algo Y tú piensas que está hablando nonsense ¿Estás hablando de quién es badass? Sí Justo así El poder de poder El poder de poder Yo creo que Volar Volarte Acá te podemos cumplir el deseo, hermano Ron, ¿has traído la buena? He traído la buena Hermano, pásale que lo voy a hacer volar a Gustavo Vámonos, papá Ah... Yo creo que es verdad Verdad, verdad Verdad, verdad ¿Estás seguro, chicos? Verdad Last opportunity Verdad, quizás no Verdad Final answer Eso es loco Eso es loco Es muy loco ¿Estás vivo o muerto? Alive Alive Sí, ¿estás grabando? Alive ¿Es verdad? Tal vez ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es verdad Es verdad ¡Sí! 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 ¡1 millones! ¡1 millones! ¡1 millones! ¡1 millones! ¡1 millones! ¡1 millones! ¿Es verdad que en Perú Los entrevistas entrevistan personas y les prometen 1 millón y luego ¡1 millón! ¡1 millón! 3 millón 3 millón ¡1 millón 3 millón 3 millón 4 mucho 3 millón 4 más